Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente en Berrincón, soy caballero motorista y hoy quería hablaros de unos pequeños trucos o tips o consejos, como lo queráis llamar, para la conducción en lluvia y sobre todo para lo que a mí me parece más peligroso, que es la conducción con viento. Bueno, allá vamos, a dar estos pequeños consejos, porque bueno, siempre ahora en invierno viene mal tiempo y bueno, más pronto o más tarde, siempre en algún viaje o en cualquier cosa, nos tenemos que enfrentar tanto a la lluvia como al viento, por la circunstancia que sea. Entonces, bueno, nunca viene mal tener estas pequeñas cosas a tener en cuenta. Sobre todo con la lluvia, cosas a tener en cuenta es que se reduce mucho la adherencia, muchísimo. Sobre todo cuando empiezan a caer las primeras gotas y esas gotas hacen que salga todo lo que es el aceite y la porquería del barro, del asfalto que sale, se hace un barrillo y entonces, pues bueno, ese barrillo es peligroso, es peligroso y reduce muchísimo la adherencia. Luego, se reduce mucho todo lo que es el campo visual, etcétera, etcétera, se reduce mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, también las gotas de agua sobre la visera reducen también mucho la percepción visual. Entonces, pues no es, es peligroso también, pues bueno, reduce el campo de visión. La lluvia es relativamente incómoda por eso. Y también, hablando de la incomodidad, es que cuando hay lluvia, sobre todo hay que intentar ir cómodo y para ir cómodo sobre la moto hay que ir seco. Es decir, que si te pillas en un viaje o cualquier cosa, aparte de, bueno, siempre intentas que no te llueva en el viaje porque es un fastidio, ¿no? Pero por un casual siempre te puede pasar una tormenta de verano o cualquier cosa que no está en la protección meteorológica. Y en ese caso, siempre hay que meter un pequeño chubasquero o cualquier cosa en el equipaje. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando te pones el chubasquero, te pones el mono de lluvia y entonces vas seco. Entonces, si vas seco, vas cómodo. Y si vas cómodo, puedes ir todo lo concentrado que se necesita en estas situaciones. Y entonces, al poder ir concentrado, puedes ir infinitamente más seguro que es de lo que vamos a hablar, ¿no? De que hay que ir seguro. Entonces, cuando llueve, fundamentalmente, no te mojes. No te mojes porque si te mojas, vas a ir cómodo, te vas a enfriar, vas a perder la concentración y, lógicamente, va a ser más peligroso por lo que comentaba. Y, bueno, ¿y consejos para todo eso? Pues, bueno, hay que aumentar la distancia de seguridad. Sobre todo, pues, bueno, hay menos visión, pues hay que aumentar muchísimo más la distancia de seguridad. Pero la distancia de seguridad hacia todos los lados. También la lateral, sobre todo en los adelantamientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los camiones, sobre todo, pero tanto camiones, coches y otros vehículos, lanzan el típico spray. Nacen gotas, alcanzan el agua que levantan los neumáticos del asfalto y lo elevan de tal manera que reducen mucho. Entonces, cuanto más te alejes de eso, mejor. Mejor porque, pues, eso, de esas, ese spray que se dice, esa agua, sale, aparte de, es muy sucia, sale bastante, con bastante fuerza. Entonces, pues, bueno, siempre puede encontrar algún huequecillo entre tu equipación y mojarte. Y eso no, no interesa. Luego, comentaba, para no mojarte, tienes que ir con ropa preparada para la lluvia. Eso es impepinable. Luego, pues, el vaho. El vaho es típico cuando llueve. Y, bueno, en el casco, pues, bueno, el pinlock, conocido pinlock, pero, bueno, hay gente que, como yo, llevamos gafas y el pinlock no llevamos pinlock en las gafas. Entonces, es importante llevar un casco ventilado. Casco que abrir las aperturas de ventilación del casco para que corra el aire dentro del casco. No entra agua, normalmente no suele entrar agua, y te permite, oye, que las gafas no se empañen y que la visera tampoco se empañe. Porque, incluso, con pinlock se llega a empañar la visera si no está bien puesto o cualquier cosa. Yo, de hecho, como llevo gafas, no llevo ni siquiera pinlock. Confío mucho en la ventilación de mi casco. Y, sobre todo, algo que me gusta y procuro que todos los cascos que me compro lo tengan, es que permitan una mínima apertura de la visera. Sí, que genera más ruido, evidentemente. No es tan silencioso el casco, sí. Pero, en esos momentos, esa pequeña abertura de la visera, que es un milímetro escaso, hace que entre aire y que, evidentemente, no se provoca la acción de la creación de vaho. Y, por tanto, poder ver mejor, tener mejor campo de visión y poder ir, como lo más importante en estos casos, es poder ir más seguro. Y luego, sobre todo, fundamental, ser súper progresivo. Súper progresivo, súper cuidadoso con el mando del acelerador y con los mandos de freno, sobre todo. Y luego, también, cualquier maniobra que hagas, progresivo y con muchísima antelación, todo, 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 absolutamente todo. Ponerle intermitente, aunque te quede muchísimo o vayas a tardar un poquito en adelantar. ¿Por qué? Porque la gente no te ve o te ve menos, entonces, todo con mucha antelación y con mucha progresividad. Y, si es un adelantamiento, una vía secundaria, hacerlo súper seguro. Y, si no, oye, te alejas y, bueno, mantienes el ritmito y ya está. Aquí, en estos casos, es no arriesgar lo más mínimo, si no se está muy, muy seguro. Y, a la hora de frenar y todo eso, ir muy, muy tranquilo. Y, luego, siempre buscar la tracción. Que notes que la rueda trasera tracciona. ¿Para qué? Porque cuando la tracción significa agarre. Oye, ¿y si hay que reducir una marcha? Se reduce. ¿Para qué? Para forzar un poquito más y estar más cerca del par máximo y que la moto tenga mejor tracción. La tracción siempre significa agarre y eso es muy importante, sobre todo con la lluvia. El viento. El viento en sí, pues no es peligroso, por así decirlo. Pero cuando viene en ráfagas fuertes, sí que es peligroso. Entonces, cuando viene de, pues bueno, aunque sea relativamente fuerte, pero viene siempre de la misma dirección, tal cual, bueno, pues tú simplemente con adoptar la postura adecuada para contrarrestar esa fuerza del viento, no hay ningún problema. O sea, tú mueves el tronco de la parte del tronco y nada, contrarrestas con tu peso esa fuerza que puede ejercer el viento sobre ti y sobre la moto. Y bueno, y lo tienes hecho y a tirar kilómetros. Pero claro, el viento con ráfagas fuertes, en los adelantamientos, a los camiones sobre todo y todo eso, se torna muy, muy peligroso. Entonces, lo mejor es mantener una velocidad que puedas controlar la moto al 100%, pase lo que pase. Cuando me refiero, pase lo que pase, es que una ráfaga de viento te puede sacar del carril, incluso tirarte hacia la cuneta con mucha facilidad. Entonces, hay que mantener esa velocidad que a ti te permita, o que veas que es lo suficientemente moderada para poder reaccionar ante cualquier imprevisto, por raro que parezca. Entonces, simplemente yo creo que manteniendo el cuerpo relajado, manteniendo una pequeña presión superior a la normal sobre el manillar, para tenerlo más controlado, para estar un poquito más preparado para este tipo de cosas. Luego, yo en conducción, dependiendo del viento, depende de donde venga y todo eso, pero evitaría los lados izquierdos para evitar sobre todo que te lance al otro carril en caso de una ráfaga fuerte que te venga y no la tengas controlada. En los adelantamientos a los coches, a los vehículos con viento, hay que hacerlos con mucho tiento, con mucho cuidado, porque se suelen generar, sobre todo con los camiones vacíos, que quiere decir que tú lo estás adelantando y no viene ninguna ráfaga de viento ni nada, entonces no pasa nada, pero de repente cuando lo adelantas, te viene el golpetazo del viento, entonces ahí hay que estar preparado, sobre todo, pues bueno, contrarrestar, estar, como decía, preparado, y sobre todo, estar muy preparado para contrarrestar esa fuerza del viento, tanto con la cabeza como con los hombros y el resto del cuerpo, si es necesario. Y luego, hay que estar muy, muy atento a los indicadores que hay en la carretera, como pueden ser las copas de los árboles, etcétera, etcétera, para ver cómo va el viento, cómo se mueve, cómo cualquier cosa puede pasarte, porque a lo mejor tú estás yendo por una recta, y bueno, y ves que de repente, los árboles empiezan, o el campo, o lo que sea, se está moviendo de una manera rara, y a lo mejor de nosotros, que cambia el viento y me viene una ráfaga hacia la derecha, fortísima, o cualquier cosa de esas, hay que estar siempre muy atento y muy, muy concentrado en estas situaciones, para evitar que el viento, pues te saque de la carretera, porque es que el viento te saca de la carretera inmediatamente. Y luego, y como siempre, como he dicho antes, la posición corporal es muy importante para contrarrestar la fuerza del viento. Y yo creo que en el viento, si hace muchísimo, las ráfagas son brutales, lo mejor es pararse. Te detienes, paras, y bueno, y esperas a que pase, a que amaine un poquito, o cualquier cosa, porque bueno, la seguridad es ante todo lo más importante, y si bueno, si es un viaje y dices, ostras, es que no voy a llegar, pues oye, haces noche, y bueno, ya, bueno, lo dices en el trabajo, o donde sea, y bueno, pues pierdes un día de vacaciones otra vez, cualquier cosa, pero sobre todo, no forces la maquinaria, porque a veces la seguridad y la vida de uno siempre es mucho más importante que forzar la maquinaria para poder llegar. Es un poco de sentido común. Y bueno, estos son mis pequeños consejos, mis pequeñas ideas que doy para, bueno, para poder llevar y soportar mejor el viento y la lluvia en caso de necesidad. Bueno, y bueno, y qué más deciros, nada, qué os parece a vosotros, son más peligroso el viento, más peligroso la lluvia, qué os incomoda más, y a cuáles estáis más acostumbrados, y nada, y si queréis añadir cualquier consejo, cualquier cosa, nada, ahí tenéis los comentarios para decir lo que absolutamente queráis. Así que nada, espero que os haya sido de ayuda, y como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.